Las remesas familiares han crecido en un 10.3% hasta la fecha y se espera que el país reciba este año unos 3.400 millones de dólares. Sin embargo, a las autoridades del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras les preocupa que la mayoría de las personas que las reciben no les dan el uso adecuado y malgazan este dinero. Sin duda alguna, esto es un poco ya un patrón cultural que hay en el país, donde a veces se le da preferencia a consumo no necesario, en vez de dedicarlo a lo realmente estrictamente necesario, generar incluso un poco de ahorro que permita, porque este tema de las remesas es algo que puede ser temporal. Se ha demostrado que en el tiempo, en la medida que el que envía la remesa va formalizando su situación en el país donde se encuentra, van disminuyendo estas remesas y por lo tanto las familias pueden quedar sin tener este tipo de recursos. Economistas recomiendan a los hondureños que reciben remesas que las inviertan en construir pequeñas empresas, ya que este es un dinero que no es seguro, porque la persona que lo envía podría ser deportada y al dejar de percibir esta ayuda, lo que aumentaría la pobreza en sus hogares. Mire, lo que está ocurriendo con la remesa es que se ha creado una dependencia, prácticamente hay comunidades enteras en Honduras que solo están esperando recibir el cheque mensualmente para gastarlo. Entonces no está generando ninguna cultura de empleo, ninguna cultura de generar una actividad productiva, como por ejemplo formar una pequeña o una microempresa, porque estas remesas desde determinado momento pueden desaparecer. Entonces, ¿qué generaría? Generaría mayor problema de empleo al gobierno de Honduras o al país en general. Solo el pasado mes de octubre se percibieron más de 250 millones en remesas, convirtiéndose en la principal fuente de divisas para el país. Es por ello que se le hace un llamado a las personas que perciben este tipo de ayuda económica para que le den el uso adecuado. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras Efer Guevara, les informó Isabel Torres.